Moreno sonido Moreno sonido Albueno rompiendo Estámpame No me cuidas que yo lo olvide Por el pego de mi amor No me cuidas que yo lo olvide No me cuidas que yo lo olvide Yo espero que yo lo olvide En cuanto a ti te gustar Es imposible porque sea amor Ya no me cuidasas No me cuidas que yo lo olvide No me cuidas y no me cuidas No me cuidas que yo lo olvide ¡Gracias! ¡Gracias!